Todo lo que creíste saber sobre Trump y Putin está a punto de cambiar. Las sombras se mueven en silencio. Dos líderes separados por océanos envueltos en un juego peligroso. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de esas puertas cerradas? Mientras el mundo arde en conflictos y tensiones, un pacto podría estar reescribiendo las reglas. Siete llamadas, secretos intercambiados y una relación que podría moldear el futuro de las potencias. ¿Quién mueve las piezas y qué está en juego? Las respuestas no se dan, se sugieren. Mientras tanto, los rumores crecen y la verdad se desliza entre los dedos de quienes buscan control. El mundo observa, expectante, pero solo los protagonistas saben lo que está en juego. Los detalles, a continuación. Todo lo que sabías sobre la relación entre Trump y Putin está bajo sospecha. ¿Qué se esconde detrás de las siete llamadas secretas? Los sucesos en Ucrania y el tablero geopolítico están en el centro de la discusión. En un evento reciente en el Club Económico de Chicago, Trump fue cuestionado sobre estas conversaciones. Su respuesta no dejó dudas. Sería algo inteligente, comentó, dejando la intriga en el aire. No obstante, esta no es la primera vez que el expresidente juega con el misterio. A lo largo de su mandato, sus gestos hacia Putin siempre fueron observados con lupa, generando teorías y sospechas. Trump asegura que tener una relación cordial con Rusia sería bueno para el país, pero ¿es solo cordialidad lo que hay detrás? Cada palabra parece estar calculada, ocultando más de lo que revela. Bob Woodward, en su libro War, ofrece detalles sobre las supuestas llamadas entre los dos líderes. Según sus fuentes, estas conversaciones habrían ocurrido hasta siete veces desde que Trump dejó el poder. En contraste, el Kremlin reconoció el envío de pruebas de COVID-19 por parte de Estados Unidos, pero negó cualquier comunicación telefónica tras la salida de Trump de la Casa Blanca. ¿Otra pieza del rompecabezas? Trump ha sido un crítico constante de la política de ayuda estadounidense a Ucrania. En cada declaración, su postura es clara. Poner fin al conflicto no requiere armas, sino diplomacia, y asegura que él podría hacerlo en 24 horas. Mientras tanto, la tensión entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania sigue escalando. Cada movimiento en el tablero internacional parece marcar el compás de una danza peligrosa donde las palabras importan tanto como los actos. Y China es un factor a tener en cuenta. En medio de este panorama, Trump se negó a especificar si en caso de una invasión china a Taiwán enviaría tropas estadounidenses. Su estrategia sigue siendo una incógnita, manteniendo a sus adversarios al borde del abismo. Sin embargo, lo que no se dice es tan importante como lo que se revela. La relación entre Trump y Putin ha sido clave en su narrativa política y los rumores de un acercamiento secreto no cesan. Pero debe tenerse en cuenta que Pekín es el gran aliado de Moscú actualmente. Durante su presidencia, Trump no solo elogió a Putin públicamente, sino que también promovió una visión del mundo que chocaba con las políticas tradicionales de Estados Unidos, especialmente respecto a la OTAN. En este sentido, el expresidente ha sido un fuerte crítico de la Alianza Atlántica, considerando que Washington ha cargado con demasiada responsabilidad. Para Trump, otros países deben asumir un papel más activo en su defensa. Esta crítica fue especialmente evidente durante la crisis en Ucrania. Trump se mostró en desacuerdo con el apoyo militar que Washington ofreció a Kiev, sugiriendo que se debía explorar otras vías para resolver el conflicto. Los expertos en política internacional señalan que las siete llamadas entre Trump y Putin podrían haber tocado puntos delicados como la estrategia de Rusia en Ucrania y la posible reconfiguración de las alianzas globales. Trump, conocido por sus negociaciones impredecibles, podría estar preparando el terreno para un posible acuerdo que desestabilice el equilibrio actual. Pero, ¿qué podría ofrecer a cambio? Rusia se encuentra en una mejor posición. En este juego geopolítico, cada líder mueve sus piezas con cautela. Putin, siempre firme en sus decisiones, no se de ante presiones externas. Trump, por su parte, ha construido una reputación de ser imprevisible. La posibilidad de una nueva alianza entre estos dos titanes políticos podría cambiar el curso de los eventos en Europa y Asia. Los efectos se sentirían en todo el mundo, desde las capitales europeas hasta los despachos en Washington. Los rumores siguen creciendo. Fuentes cercanas al Kremlin no confirman ni desmienten las supuestas conversaciones, pero en el aire queda una sensación de que algo grande está por suceder. Especialmente al tener en cuenta los últimos sucesos en el frente de batalla. En este contexto, la tensión en Ucrania continúa aumentando. Cada vez que Trump habla del tema, sugiere que la guerra podría haber terminado si él estuviera al mando. ¿Es esto una simple declaración de campaña o un guiño hacia una estrategia secreta? A medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos, las declaraciones de Trump se vuelven más audaces. Promete traer paz en 24 horas, pero no revela los detalles. Los votantes se preguntan si realmente podría cumplir con esa promesa. Por otro lado, Rusia sigue manteniendo su postura firme en Ucrania. Putin no ha dado señales de retroceder y las sanciones occidentales han endurecido aún más su retórica contra la OTAN y sus aliados europeos. Las piezas están en movimiento, pero aún queda por ver quién tomará la iniciativa. En este juego de poder, las cartas están sobre la mesa, pero las jugadas más importantes no parece que vayan a hacer en público. En el actual contexto mundial, pensar en Trump como un aliado de Putin es realmente muy difícil, especialmente si se tiene en cuenta su postura hacia China, el gran aliado de Rusia. Pero Estados Unidos ya no está en posición de ser un buen negociador en el tablero mundial. El mundo observa expectante esperando la revelación final. ¿Será una alianza entre Trump y Putin lo que altere el curso de la historia? Los secretos permanecen y el desenlace está cada vez más cerca. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. de verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.